No hay forma de hacerlo sino en equipo. Yo quiero que ustedes valoren este escenario como un escenario de respuestas, también de propuestas. Me importa mucho escuchar a los secretarios de los distintos temas hoy y siempre. Ustedes son los que implementan la política y nos dan luces en diferentes materias. La verdad nosotros tenemos muchas expectativas porque el nuevo gobierno ha mostrado una línea de trabajo abierta de cara al cambio y en ese sentido creemos que estos talleres son bien valiosos porque nos permiten poner en escena todas las necesidades que tenemos pero también aportarle al enriquecimiento de un plan que a futuro va a ser de gran valía para el país. Los consideramos como unos encuentros muy positivos y necesarios porque nos permite realmente una interrelación, una comunicación en primera instancia como secretarios con el Ministerio de Educación. Creo que es un espacio muy oportuno y creo que nosotros conocemos y traemos la problemática, tanto la problemática como las buenas prácticas que realizamos en cada uno de los sectores. Creo que escuchar a la ministra es motivador, cada que tú sientes que tu jefe, por llamarlo de alguna manera, o el líder de tu referente está tan empoderado y tan claro en lo que quiere para este país. Eso te da también a ti toda la tranquilidad y la certeza de llegar a ser lo que corresponde. Aquí vale la pena resaltar que hemos encontrado un grupo en el Ministerio de Educación con mucha calidad humana, muy atentos a nuestras situaciones, a nuestras preocupaciones como secretarios, ante toda la problemática que vive la educación del país. Queremos agradecerle de verdad al presidente Iván Duque por esa elección que ha hecho de su personal en el Ministerio de Educación.